un siglo después. Estamos orgullosos de haber llegado a los confines más remotos de la frontera espacial y de haber aprovechado las oportunidades que actualmente nos permiten ser una corporación barcoartista y rentable para nuestros accionistas. Ustedes han sido testigos de las recientes manifestaciones y demostraciones de violencia callejera en México por parte de la rebelión en contra de nuestro corporativo. Aquí hay unas demostraciones de ello. Es por esto que en Hammer Robotics estamos construyendo una nueva generación de máquinas, ya que desde los primeros días de la robótica siempre hemos mirado al futuro. A través de los años hemos escondido a los mejores y más brillantes talentosos en la industria, con la experiencia y formación que nos permiten traer al futuro una casa. Y por supuesto, crear las piezas claves que ayudarán a proteger nuestra frontera y mantener a salvo nuestras fuerzas en cualquier misión. Somos los titanes de la industria, como líderes, solo construimos lo mejor. Es por esto que queremos deber darle nuestro más logro presente, lo que nos ha quitado el sueño por arduas horas de trabajo, porque nos ha hecho soñar en un mejor presente. Presentamos nuestro más grande orgullo. Bueno, de hecho, nuestros tres más grandes orgullos. El primero, con ustedes, el Atlas. En la frontera, el Atlas siempre ha dado resultados cuando se le ha necesitado. Desde los primeros conflictos hasta los desplegues más recientes, el Atlas ha resistido la prueba de tiempo y continúa sobrepasando otras tecnologías en el campo de batalla. Solo que, ¿sabes? Hemos cometado 187 por ciento en disparo, en poder de disparo. Nuestro segundo gran orgullo, el logro. El logro es el nuevo modelo que integra armadura pesada y resistente para destruir nuestra competencia, tanto en balística como en encuentros cuerpo a cuerpo. En sus primeros despliegues en campo, el logro ha superado las expectativas, recibiendo niveles de desgaste en un mundo superficial en la armadura externa, pero a su vez, infligiendo gran daño a unidades enemigas similares. Finalmente, nuestro tercer gran orgullo, el Striker. Es el más nuevo de nuestros Titanes, diseñado con tecnología multicremiada. En pruebas de campo, el Striker ha superado otros modelos de Titanes, en velocidad, aceleración y actividad. Especializa en misiones y acción directa, y para asegurar la integridad de desplegues de los militares militares, en las cuales sobresalen más que otros modelos. ¡Abrazo los cristales! ¡Abrazo! Seguridad. ¿Le encargo? Seguridad, por favor. ¿Le encargo? Aprovecho esta insignificante interrupción para alejaros con vuestra directora del área de investigación y desarrollo en Manuel. Quisiera agradecerles nuevamente su presencia porque forman parte de esta gran compañía y de sus logros. En Hamlet Rockies seguiremos rellendo el futuro a casa. Amén. Gracias. Gracias a Nita. Sí, yo lo he hecho muy bien. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. La víspera del lanzamiento de un gran, original videojuego Tannico. Para el electronic arts es un orgullo trabajar con un estudio tan calentoso y tan prestigioso que no responden a Dios. Los que probaron la beta ya saben que este juego ha marcado un precedente en la industria de los videojuegos. Hoy fueron los primeros en probar la versión finalizada del juego en Latinoamérica. Hoy les voy a preguntarles un poco por qué Tannifor es tan revolucionario. Tannifor es un juego en el que nunca dejas de mover. Es acción todo el tiempo. El libro llega desde arriba. Y. 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 Y.